Trajimos unas carpetas del tema de desarrollo social, de la erradicación de letrinas y otros temas más que seguimos conversando y seguimos generando el diálogo con el gobernador para poder ir terminando todos los pedidos que venimos haciendo durante todos los meses pasados. Seguramente oportunidad también que sirve para repasar las obras que se están desarrollando, las que vienen. Sí, también dando información de las obras delegadas desde la provincia al municipio que ya están en camino, otra ya próximo a inaugurarse, así que también eso fue la reunión de este día. ¿Qué obras se están desarrollando? ¿Qué se repasó hoy en la reunión? Las obras son del CERN 96, eran dos aulas, una obra delegada de la provincia y esa ya está, yo creo, en las semanas que venidera ya para la inauguración y también el ZUM de la Escuela 312, que es una obra también delegada que también está en camino, está en construcción, es una obra de 7 millones y pico de pesos. ¿Y qué queda para este próximo año, para iniciar? Y este próximo año estamos trabajando en lo que es el plan director de cloacas, así que estamos tras cloacas y cordón cuneta, y después en desarrollo social también hay un proyecto que le hemos acercado sobre el IPPB para poder trabajar en la situación habitacional y también lo que es obras menores, obras como venimos haciendo, finalización de una bicisenda que tenemos ya prácticamente casi el 90% terminada y sería el 10% que falta. Así que otra obra, bueno, obras que venimos trabajando con el gobierno provincial es el mantenimiento de escuelas, también la escuela de jornadas con la extendida también que está en construcción, que quedó a medio hacer, también se está gestionando para que se pueda culminar esa obra. En lo institucional se mantiene el diálogo y el contacto fluido entre la provincia y el municipio. Sí, sí, como siempre, venimos trabajando codo a codo con el señor gobernador para poder salir adelante en nuestra ciudad y también que siga adelante a nuestra provincia también.